¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, estoy feliz de anunciaros que desde hoy, 30 de mayo, está abierto ya el plazo para poder inscribirse en el curso Experto Sanador de Rafael, segunda promoción. La primera promoción terminó ayer viernes con mis 50 queridos alumnos y alumnas de todas las partes del mundo que están ellos muy felices del resultado del curso, pero yo más. Siempre que he empezado un curso, siempre he tenido incertidumbre, miedo de cómo podía ser, porque soy todavía humano, estoy encarnado. Y no me esperaba esta respuesta tan maravillosa. Pero mirad, escuchadme. Todo lo que yo pueda decir no sirve de nada, porque me lo puedo inventar. Por ello, ellos, como han considerado que este curso es más de lo que esperaban y ha cambiado sus vidas, pues de forma voluntaria han querido poner sus voces, su nombre y sus voces, y manifestar lo que ha sido este curso para ellos y para ellas, para de alguna forma también invitar o convencer a todos aquellos que queráis formar parte de esta segunda promoción. Deciros que el curso lo rebaje a 650 euros. Este curso, que ha durado casi un mes, con todo el material que he dado, las horas que he dado en directo, pues debe costar unos 2.500, 3.000 euros, que es lo que aquí en España se cobra por un curso de estas características, como digo, de un mes. Pero, viendo la situación de la pandemia del coronavirus y la crisis económica que esto ha generado, pues yo también quiero poder ayudar a que las personas que están en esas situaciones económicas, por ello, no puedan perder esta gran oportunidad de convertirse en sanadores y, primero, sobre todo, sanar sus vidas. Por ello, el precio vuelve a estar igual que a estos 50, 100 euros. Y es totalmente indiscutible, no hay discusión, porque alguno en esta promoción, cuando empecé a hacer la publicidad del curso, alguno quiso incluso regatear, déjenlo más barato, pues entonces ya te lo regalo. Bueno, 100 euros es un precio justo o no, es casi regalado, porque el material, como digo, las horas invertidas, el curso es en directo, se hace vía online, por Zoom, y además, por si alguna vez fallas, como le ha pasado a un alumno algún día, todas las clases se graban y luego se ponen en el grupo de WhatsApp para que puedas tener la clase de ese día y puedas repasarla y demás, ¿vale? Este curso es completísimo. Este curso tiene una primera fase que es darte todas las herramientas que yo he considerado que son indispensables para tu proceso de sanación. Y segundo, está la fase de poder aprender a sanar o ayudar a sanar a otros. Además, ahora, como hice la anterior vez, todos los que os queráis inscribir, os regalo gratis la primera clase en vídeo, ¿vale? La primera clase en vídeo para que veas, pues, cómo es la formación, cómo enseño, cómo es. Y además, al recibir la primera clase en vídeo, pues, vas a recibir el temario del curso y las condiciones, la forma de pago y demás. El curso está previsto que empiece para el 22 de junio. Entonces, antes de ese plazo, tienes que darte prisa, porque solo va a haber, igual que otra vez, 50 plazas. Es decir, los que han hecho el curso ahora han sido 50, y ahora va a haber 50 plazas. Entonces, no te des, no tardes mucho, porque muchos después quisieron entrar cuando ya el curso estaba empezado. Y también quiero deciros, y nunca miento, que se lo tenía 50, pero recibí más de 2.000 o 2.800 mensajes. En esos mensajes muchos me manifestaban ideas egoístas o ideas confusas de lo que era el curso, ¿vale? Entonces, para que no haya confusión, quiero. Te voy a dar la primera clase gratis en vídeo, ¿vale? Y además quiero que me respondas qué es para ti la sanación, por qué quieres hacer este curso, qué harás cuando tengas el diploma de sanador, quién es para ti, Rafael. Hablando un poco de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Y después de que me expliques todo y me convenzas a mí y a Rafael de por qué tú tienes que ser uno de los 50, pues en breves días, no prometo que sea ya, puede que recibas una respuesta positiva o puede que sea negativa, ¿vale? Entonces, date prisa, albertolajas.com. Si quieres ser parte de la segunda promoción del curso Experto Sanador de Rafael, date muchísima, muchísima prisa porque si no te puedes quedar fuera. Porque cuando llegue a los 50, aunque todavía no estemos en el plazo del 22 de junio, no permitirá entrar a más gente. Si los primeros 50 que yo seleccione, si tarda una semana o tres días, esos serán los que van a entrar, ¿vale? Y ahora os voy a dejar con las voces de los alumnos de esta primera promoción. El vídeo es largo, vais a escuchar los audios, es largo, pero os pido por favor que tengáis paciencia y que merece la pena, que escuchéis la alegría, la energía de ellos, porque insisto y digo que estas voces son las que os van a decir, os van a dar la pista de si tienes que hacer este curso o no. Yo, como he dicho antes, puedo decirte, 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 pero mejor que ellos, nadie. albertolajas.com. Y si no te interesa este curso, seguro que conoces a alguien que le interese. Dile, por favor, que esta oportunidad posiblemente no vuelva a ocurrir nunca más. 100 euros, un curso en el cual vas a tocar un montón de herramientas, Reiki, péndulo hebreo, Jojo, Pono Pono y muchas, muchas herramientas que te van a ayudar primero a sanarte a ti y luego aprender a sanar a otros. Gracias, gracias, gracias. Te dejo con las voces de estos alumnos de la primera promoción del curso experto sanador de Rafael. Gracias. Hola, hola, soy Elizabeth González, vivo en Bogotá, Colombia, y quiero compartir la experiencia de lo que ha sido para mí el curso de experto sanador con el arcángel Rafael, dictado por el maestro Alberto Laja. En este curso he recibido un amplio conocimiento con respecto al tema relacionado con sanación física, espiritual, mental y emocional. He aprendido a identificar plenamente todo aquello que me enfermaba y que me mantenía estancada y no me permitía disfrutar de mi vida ni de mi entorno. He aprendido diferentes métodos que, con técnicas muy sencillas y fáciles de llevar a la práctica, he logrado grandes resultados en mi proceso de autosanación. En este momento puedo decir que me siento más tranquila, me siento llena de energía, me siento empoderada, siento paz interior, alegría y entusiasmo por la vida. Agradezco a Dios y al arcángel Rafael por haber puesto en mi camino al maestro Lajas, por haberme permitido ser su alumna y recibir este legado de luz, de amor y de sanación. Gracias, gracias maestro por su compromiso, por su impecabilidad para transmitir este conocimiento, por dar siempre lo mejor. Dios quiera y le permita a usted seguir siendo luz para muchas vidas. Que Dios lo bendiga por siempre. Gracias, gracias, gracias. Hola, mi nombre es Olga Leticia Monarres Noriega, soy de Sinaloa, México y quiero compartirles que mi experiencia con el curso de experto sanador con Rafael ha sido sinceramente maravillosa. Me he sentido muy bien, con mucho mayor energía y más activa con las terapias de autosanación. También las he podido aplicar a distancia con algunos amigos y familiares y estoy realmente encantada con los resultados obtenidos. El concepto que hoy tengo de enfermedad es totalmente diferente al que tenía antes de iniciar este curso. Estoy muy agradecida con Dios, con Arcángel Rafael y el maestro Alberto Lajas por haberme compartido un tesoro de enseñanzas y experiencias invaluables para mí. Este curso vale muchísimo más de 100 euros por todos los beneficios que se obtienen en nuestras vidas. Lo recomiendo de corazón. Saludos a todos amigos. Bye. Hola, soy Brenda Tinajero de México y estoy muy agradecida de haber sido seleccionada por el maestro Lajas y Arcángel Rafael para este curso de experto sanador de Rafael. Es un curso muy completo, con muchas, muchas herramientas de sanación, la mayoría nuevas para mí. Desde la primera clase empieza uno a sanar, con los ejercicios que van tan profundo, ejercicios que te hacen reflexionar y reconocer creencias limitantes y bloqueos emocionales. Es un curso muy completo, que sinceramente vale más de lo que pagué. Tiene tantas técnicas de sanación y aún no termina. Tiene tantas técnicas de sanación, nos falta una clase. Ahora me corresponde a mí seguir sanando para poder ser ese medio y ayudar a otros. Agradezco a todos los compañeros por la vibra de amor compartida. Y estoy muy agradecida con el maestro Lajas por su entrega, su dedicación, su sabiduría y amor. Gracias también al Arcángel Rafael por su guía, por su energía verde de sanación y de amor. Si todos tomáramos este curso, habría más personas equilibradas, felices y vibrando en amor. Bendiciones. Antes vivía tranquilidad, antes vivía, acelerar y he comprendido que hay detrás de cada dolencia. Yo siento que este curso ha sido una gran oportunidad. Primero, compartir que hemos aprendido con el profesor, que ha sido mucho. Es la biodiscodificación, sanarme a mí misma, dominar el ego, transmutar, pues igual es un proceso. Que la descodificación también nos ha enseñado a equilibrar, a entender el triángulo del equilibrio. Ejercicios como el tapping, las flores de bach, como utilizarlas, ejercicios para sentir nuestra propia energía. Hemos conocido los chakras y alinearlos. Símbolos de Reiki, como el protocolo de sanación presencial y a distancia. Los códigos sagrados de Ezaquiel, la esencia de Ezaquiel, los números de Gravoboi. Sanar como Ponopono, el péndulo hebreo, que es una pasada el péndulo hebreo. El uso de pirámides, como se utilizan, pues todo esto por solo 100 euros. La verdad es que ha sido un curso súper completo. Además de que ha tenido mucha dedicación a lo que no hemos comprendido. Tenemos también dos días a la semana donde nosotros podemos preguntar lo que no hemos comprendido. Además es un curso que la verdad que está valorado en bastante más precios. Y ya está, yo ánimo a hacer el curso también de sanador para poder ayudar también a otras personas que lo necesiten. Mi nombre es María Antonieta Venar, de Francia. Quisiera agradecer al maestro Alberto Lajas por este maravilloso curso de expertos sanadores. Nunca encontré un curso tan completo y un maestro tan entregado para transmitir sus conocimientos en forma clara y concisa. Es un curso que si lo haces de corazón, te va a transformar tu vida en un antes y un después. Lo recomiendo a todas las personas que tengan esta oportunidad de hacerlo. Los 100 euros que cueste el curso se queda chico por todo el material y la enseñanza que contiene. Aparte, la grande paz emocional y espiritual que puedes sentir, eso no tiene precio. Gracias, 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 gracias. Hola, soy Maite González de Madrid. Deciros que estoy en el curso de experto sanador del Arcángel San Rafael y con nuestro maestro Lajas. Y estoy encantada. Nos ayuda a conocer nuestras dolencias, cómo sanar, cómo transformarte de dentro hacia afuera. Deciros que el maestro es muy exigente, pero también es muy benévolo. Y estoy encantada con el curso porque aprendes cosas de ti mismo que nunca podrías conocer. Nunca podrías sobrepasar esos límites si no te ponen a prueba. Y desde luego es una prueba de fuego. Muchísimas gracias. Hola, soy Gloria Fernández de México y conecté con el maestro Alberto Lajas en marzo, este marzo del 2020. Y me ha dado la verdad mucha confianza. Yo ya había comenzado meditaciones con el Arcángel Rafael. Entonces, cuando vi la promoción del curso Experto Sanador Rafael, me latió muchísimo. Este curso y proyecto de sanación lo encuentro muy nutrido en herramientas y técnicas que nos ha compartido el maestro Alberto. Con cada clase que avanza, puedo sentir su ser de luz, de amor y generosidad, de que todo lo que nos está enseñando viene desde su corazón. Nos está mostrando cómo acceder a esta capacidad tan grande que todos tenemos de ser sanadores. Y por supuesto, conlleva momentos de sensaciones dolorosas, de soltar todo lo negativo que venimos acarreando desde nuestra infancia o de vidas pasadas. Es importante esa sanación, esas sensaciones de dolor, reconocerlas, abrazarlas, soltarlas. Y con todas las herramientas que nos está compartiendo, ayudarnos a sanar. Y también así, ser canales de luz. Nos está enseñando que somos canales de luz para poder sanar a otros también, que eso es maravilloso. Cuando vives desde tu amor, quieres compartirlo y sanar a tus seres queridos y a todo el planeta. Entonces, yo lo recomiendo mucho, el curso, y el precio que ofrece muestra, la verdad, su empatía y compasión por todos los acontecimientos que estamos viviendo hoy, hoy en día. Así que muchas gracias, maestro Alberto, de corazón. Namasté y bendiciones. Yo, Ana María García Navarro, de España, Murcia. Soy alumna del curso de sanación de Rafael. Para mí el curso está siendo muy bonito y con muchas sensaciones y herramientas de sanación. Alberto, como profesor, no hace sencilla la clase, muy entretenida. Es un curso muy completo para el precio que no ha costado. Gracias por su dedicación y entrega y amor. Gracias, gracias, gracias. Me llamo Claudia Valderrama, soy de Cali, Colombia, y tomé con el maestro Lajas el curso de experto sanador con el arcángel Rafael. Un curso bellísimo donde puedes transformar tus emociones, tu salud física, encontrando hermosas herramientas que te van a ayudar a transformar todo tu ser. De verdad, aprovéchalo, disfrútalo, vívelo. Un curso que te va a transformar tu vida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Caballero, soy de México. Y bueno, comentar acerca del curso experto sanador del arcángel Rafael. Este curso me ha encantado. Las herramientas que nos han enseñado en él son de gran ayuda y muy efectivas para mejorar nuestra salud y ayudar a las personas en su proceso de sanación. La verdad, el curso vale mucho más que el costo de promoción y no me arrepiento de haberlo tomado. Gracias, maestro Lajas, por este gran aporte a la humanidad y esta labor que está haciendo no tiene costo. Su amigo y alumno, Emanuel. Hola, yo soy Beatriz Abeledo, de Vigo, en España. Y quiero aconsejarte que hagas este curso porque te va a dar la oportunidad de conocer muchísimas herramientas que te van a permitir tu propia sanación, que es la clave del tema. Y luego poder brindárselo a muchísima gente que lo pueda necesitar. Si ya estás familiarizado con estas herramientas, como me pudo pasar a mí, como me pasó a mí, te va a dar la oportunidad de ver otra visión de las mismas, lo cual amplía tu conocimiento. Es un viaje hacia tu propio interior y te permite después ponerte al servicio de los demás, que yo creo que es lo más bonito de esta vida. El maestro Alberto Lajas es una persona muy comprometida con el mundo de la sanación, le gustan las cosas bien hechas, el curso es impecable, el material que da es buenísimo. Sus clases son maravillosas, en las que se mueve muchísima energía. Y nada, animaros a que lo hagáis porque cada uno tendrá su propia experiencia y su propio viaje. Un abrazo. Hola, me presento, soy Nancy Buitrago, vivo en Bogotá, Colombia. Quiero compartirles la experiencia que he vivido al tomar el curso de sanador experto del arcángel Rafael. Ha sido maravillosa, ha transformado mi vida. Yo soy profesional de administración de empresas, tengo una especialización en gestión humana y toda mi vida he estado siempre en el medio de un banco, de estrés, de carreras, de olvidarme de mi familia, de mí misma, de mi entorno. Y esto ha sido una oportunidad para reencontrarme, para verificar cuál es el motivo por el cual tengo que hacer un alto en el camino. Y esto ha sido una solución. He podido encontrar el porqué de las preocupaciones, el porqué de todo lo que me está aconteciendo. Y una vez sanado eso, con el apoyo del maestro Alberto Lajas, he podido superarlo. He disfrutado el recorrido de este camino. He aprendido muchísimo. Me he encontrado. Y he encontrado mi misión de vida. Es para ayudar a otras personas. Después de haberme encontrado yo misma y haber solucionado mis problemas. No se lo pierdan. Tienen que aventurarse. Ha sido una experiencia maravillosa. Adelante. Los invito a que aprovechen. Este momento es de cambio, de renovación. Y Alberto Lajas logra ese cometido. Un curso fantástico, muy completo, muy integral. Y salimos verdaderamente expertos sanadores. Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Castillo. Yo radico acá en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, Illinois. Yo quisiera compartirles la experiencia tan fantástica que he tenido a partir de que he tomado el curso con mi maestro Alberto Lajas. La verdad, la verdad es de que nunca me imaginé que fuera a ser una experiencia fabulosa. He tenido mis experiencias a raíz de que he sabido autosanarme. Eso es algo que yo no sabía que existía. La autosanación. Me he empezado a autosanar. He sabido la raíz de mi problema. Mis emociones, mis dolencias. Este curso me ha marcado porque he descubierto que hay varias herramientas con las cuales podemos sanar. Es algo que en verdad los invito a que lo experimenten. Porque el maestro Alberto Lajas, la verdad a mí me ha explicado bien. Son cosas que uno nunca se imaginó que fueran a existir. Yo estoy muy conforme con el curso. Mi vida ha estado cambiando. He conocido muchísimas cosas que no, 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 no conocía. Es en verdad un curso que los va a dejar sorprendidos. Van a saber cómo sanarse. Cuando uno empieza a sanarse es lo mejor que hay. Se siente el cambio. Lo ven, lo ven. Yo he sentido ese cambio desde que empecé. Yo lo he sentido. Me gusta. Y yo lo que deseo es autosanarme. Una vez que me autosane, podría ayudar a mi familia, podría ayudar a muchísima gente. Pero mientras, yo sí, en verdad estoy completamente agradecido con el maestro Lajas. Porque me ha enseñado muchísimas cosas que en verdad no sabía. Es momento, es momento de que todos nos demos una oportunidad un tiempo. Y la verdad, la verdad, yo se los recomiendo porque a mí, a mí en lo personal me ha cambiado muchísimo. Mi familia me ve y me dice, oye, has cambiado, te ves más alegre, andas diferente. ¿Por qué? No, pues, luego les explico y así. Pero se nota la diferencia. Yo me siento más alegre. Por sí siempre he sido alegre, pero siempre me siento más alegre, con energía, en mi trabajo. Mis mismos compañeros me dicen, ah, hola, ¿cómo andas? ¿Te ves muy alegre? Yo siempre, toda la vida. Y no, 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 no. Es algo que a mí, en lo personal, en mi vida me ha estado cambiando. A mí, en lo personal, yo he sentido que, la verdad, vale la pena estar en un curso de estos porque te enseñan tantísimas cosas que uno no sabe. Yo los invito, en verdad, en verdad, a mí, oh, no, 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 no. Yo estoy muy, 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 muy bien con este curso. He superado mis expectativas que yo me propuse y voy bien en este curso. Es algo que, para mí, me ha cambiado muchísimo. Me ha cambiado muchísimo mi vida. Es totalmente, totalmente una diferencia. Gracias. Gracias.